¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sección Naughty Pug. En el video del día de hoy vamos a ver que les prohíben la entrada a los restaurantes de los mochis a los asesinos de Rodolfo. La noticia del día de hoy es la siguiente. Restaurantes de los mochis Sinaloa niegan acceso a agresores de Rodolfo. Entonces, vamos a ver la noticia. Dice, a raíz de la indignación pública que se ha manifestado por diferentes sectores sociales y económicos por el asesinato del perrito Rodolfo Corazón, algunos restaurantes de los mochis han decidido negar el acceso a los presuntos responsables. Ok, uno de los restaurantes dice lo siguiente. Debido a nuestros valores como empresa y aunado a que nuestro restaurante lleva como nombre de un cachorrito llamado Jack, nos sumamos categóricamente a los esfuerzos para que se haga justicia del indignante asesinato del perrito Rodolfo. No más maltrato animal. Esto lo mencionan en sus redes sociales del restaurante llamado Jack. Ok, entonces, y lo más importante es que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentación Condimentados de los Mochis, en este caso la Canirac, Alejandro Félix Limón, señaló que cada restaurantero es libre de tomar las acciones que considera necesarias para manifestarse en torno a este tema. Ok, y ahí menciona, dice, tiene un sentido de mucha humanidad para cualquier empresario, ciudadano o restaurantero. Creo que cada quien es dueño de tomar sus propias decisiones. Yo creo que es importante el criterio que tome sobre el hecho de que permita o no entrada de este tipo a personas no gratas por la sociedad. Lo que yo sí creo que se debe hacer es hacer justicia. Este tipo de cosas no pueden pasar en nuestra ciudad y creo que son este tipo de cuestiones las que nos unen a nosotros como sinaloenses. Ok, entonces dice, también comenta, el asesinato de Rodolfo ya se convirtió en un tema nacional y a la exigencia de que se aplique la ley de protección animal. Se sumó también el activista Arturo Islas, quien está convocada a una manifestación para el próximo domingo a las 12 p.m., la cual iniciará en la plazuela 27 de septiembre y culminará en la vicefiscalía Zona Norte. Entonces, aquí ya tenemos una información más, algo bueno que está tomando auge en este caso en los Mochi Sinaloa. Los restaurantes también se están poniendo en contra de estas personas y se están poniendo a favor de la justicia de Rodolfo. Entonces, poco a poco se van a ir sumando más negocios, más más locales, más más gente a hacerle hacerle justicia a Rodolfo. Y en este caso, José Luis y Adriana no van a estar tranquilos, ya no van a poder salir a la calle porque mucha gente ya se encuentra indignada con este caso. Entonces, pues hagamos, sigamos alzando la voz, sigamos haciendo justicia a favor de nuestro gran amigo Rodolfo y gracias a todos los que se están sumando a la causa, en este caso especial a los restaurantes de los Mochis. Y pues no bajemos, no bajemos la guardia y sigamos, sigamos haciendo justicia, sigamos luchando por nuestro gran amigo Rodolfo. Así es de que muchas gracias por estar acá acompañándonos en este gran video. Los esperamos en nuestro próximo contenido. Y recuerda, apóyanos, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video, el cual será interesante. ¡Gracias!